Hola y muy buenas a todos. Hoy quiero mostrarles un pequeño truco que a veces uno no sabe o como me pasó a mí que hice otro video anterior desarmando la engrampadora cuando se me clavaron las grampas. Una forma sencilla de retirar el soporte donde van las grampas es jalando este ganchito hacia atrás. Primero retiramos esto que es donde van colocadas las grampas. Luego estos ganchitos se tiran hacia atrás y salen. Sencillito. Se puede ver si se entraban las grampas o algo con un poquito de fuerza o simplemente con una pinza se puede jalar hacia atrás y entra. Ahí se puede ver. Bastante sencillo. Espero les guste el pequeño y corto video. Nos vemos en el próximo. Saludos.